A grito herido, si uno no canta estas canciones a grito herido, creo que no, mejor escuche más bien Roxito o otra cosa. Y por supuesto que no hay duda que vamos a pegarles una oracióncita y también un traguito. Mi personaje es Leo, es una pareja de esposos que están en un conflicto muy cotidiano de separación, de monotonía y todo este tema. Los dos muy exitosos ellos, que no les queda tiempo ni para verse ni para hablarse. En realidad él es una buena persona, sin embargo, como todos los seres humanos, pues comete errores tras errores. El personaje se llama Lucía, ella es una mujer emprendedora, empresaria, un poco psicótica ahorita porque está en medio de una crisis en su matrimonio. Entonces queríamos hacerla ver moderna, con un look moderno, utilizar colores vibrantes que digan mucho también de ella, no es una persona triste. Amar a la plancha es una idea que me surgió en toda esta onda de plancha, no, que está como tan, pues es que nunca ha pasado de moda yo creo, más bien es un tipo de música que es sabroso cantar, como dice Sandrita, a grito herido, si uno no canta estas canciones a grito herido, creo que no, mejor escuche más bien Roxito o otra cosa. A Colombia le hace falta musicales, en realidad que tengan un contenido musical, que tengan humor, que tengan teatro, y es así como hemos condensado como lo hacen las grandes marcas, las grandes ciudades. Colombia tiene mucho talento para presentarle a este público ávido de cultura. Mi ritual es que yo caliento por lo menos 40 minutos, soy muy cuidadosa y soy muy viciosa en eso. ¿Por qué? Porque me provee de seguridad. Ese es por ejemplo mi abuero podría ser, si no caliento no me siento lista, preparada. Un buen roncito le ayuda a uno a calentar, pero más que eso me parece que siempre tiene que estar Dios ahí, como en todo esto que uno hace, porque si uno no tiene a Dios en el corazón, creo que así como sube también baja. Pues es que esos temas son bien desgarradores y más bien son bien tristongos. No soy de dedicatoria de canción ni de nada. No, 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 pues mentira, sí mentira. El amor de mi vida ha sido tú. Cosas así, entonces, saben que la plancha es cortavenas, pero el tiempo también es de amor, ¿no? Es de, no siempre es tristeza, sino también declaración de amor bonita. Hay una parte donde hay una remembranza, donde van unos recuerdos de colegio y de universidad y salgo con peluca y hago algo de loco mía, entonces me divierto mucho. Nada más rico que trabajar con buenos compañeros, con buenos amigos y tengo la fortuna y la dicha de que esta vez se me dio, se goza y eso se nota en escena. Siempre ha habido una química y un complemento, no solo actoral, sino musical. La admiro total, o sea, es una mujer sota, divina, cantante brutal, actriz brutal. Hemos tenido ensayos a veces de 8, 10 horas, porque es ensayo técnico, es ensayo de luces, sonido, de intención, vamos otra vez, vamos a repetir, hagámoslo nuevamente. Eso a mí me apasiona y me parece delicioso, porque siempre he pensado que lo que no se ensaya, falla. Bueno, con mi compañero Nando, sí, siempre también nos deseamos mucha... Como se dice en el teatro, y por supuesto que no hay duda que vamos a pegarnos una oracioncita y también un traguito. Hola amigos, yo soy Nando Monge, actor y director de Amar a la Plancha, la pueden ver aquí en Wow, Bogotá, Carrera 14, número 8240. ¿Qué días? Los jueves. ¿A qué horas? A las 8 de la noche nos vemos aquí. Vengan a ver buen teatro y se ríen un rato y cantamos Amar a la Plancha a grito herido. Hola, mi nombre es Sandra Cerrato y los quiero invitar para que vengan a Wow en la Carrera 14 con 82 y no se pierdan Amar a la Plancha, una obra musical para que vengan, se diviertan, canten a grito herido y además reflexionen sobre el amor y otros demonios.